Los salvadoreños están a pocos días de iniciar la festividad navideña, por lo que comúnmente para este mes sus egresos aumentan y muchos, aún sin haber recibido el aguinaldo que las instituciones públicas y privadas están obligadas a darles, ya hacen cuentas con él. Por ello, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, realizó esta mañana una campaña denominada Defiende tu aguinaldo, encaminada a garantizar que éste se entregue en el tiempo y la cantidad requerida. Estamos diseminando en este momento un brochure y estamos dando a conocer todo, todo el concepto, desde el concepto de aguinaldo hasta el articulado de ley donde contempla la proporcionalidad. Es más, una persona puede ser despedida el 12, el 15, el 18, el 24, el 26 de diciembre y hay muchas personas que las despiden en esas fechas para no darles aguinaldo. Si llegan a esas fechas tienen que darle el 100% y la empresa que no lo haga se va a castigar y si la despiden 15 días antes, 10 días antes, para evadir eso, tienen que pagarle proporcional. Según lo estipulado en el artículo 198 del Código de Trabajo, los empleados que tengan entre 1 y 3 años de trabajo recibirán un aguinaldo igual al sueldo de 15 días. Los que tienen de 3 a 10 años se les otorga un salario de 19 días. Y para quienes llevan más de 10 años, su aguinaldo anual será equivalente a 21 días de pago. Tenemos denuncias que de repente un trabajador o trabajadora va a pasar consulta al Seguro Social, que es un permiso totalmente legal, están justificando que ha acumulado ciertos permisos al año y por eso quieren quitarle proporcionalmente su aguinaldo. Dos, en el caso de las mujeres embarazadas o algo por el estilo, que también pierden uno o dos días por su control prenatal, también hay enormes violaciones a los derechos laborales. Ese tipo de cosas se terminaron. El jefe de esta cartera de Estado fue enfático en decir que las empresas que no entreguen el aguinaldo en el tiempo requerido serán sancionadas. Y aquel infractor que defina una leguminada jurídica con este enfoque va a ser penado por la ley y se le va a aplicar en el caso de la ley. Las transacciones son coercitivas y van desde las administrativas, que implica multas, implica un debido proceso, pero también incluso estamos con nuestro departamento jurídico en el área eminentemente penal, como vinculamos penalmente este tipo de infracciones a fin de sentar ya precedentes en este país. De acuerdo al artículo 200 del Código de Trabajo, el aguinaldo debe ser entregado del 12 al 20 de diciembre, por lo que si usted no lo recibe en esa fecha, puede denunciar. Nuestros equipos estarán plegados a nivel nacional de forma preventiva y además estamos activando todas nuestras plataformas, nuestras redes, nuestros medios de comunicación por diferentes vías de carácter preventivo, pero que también estarán activados incluyendo el call center y otros más a fin de garantizar que cualquier denuncia que llegue al ministerio por cualquiera de las vías se activará de inmediato nuestros equipos. El ministro también aprovechó la ocasión para hablar sobre el acuerdo con Estados Unidos para los permisos de trabajo a los salvadoreños. Estamos hablando de días para convocar a una conferencia de prensa entre la embajada de los Estados Unidos y nosotros a fin de firmar ya el acuerdo binacional. El día de ayer me llegó ya el poder otorgado por el presidente de la república, revisado por la canciller de la república, ya para estar listo y firmar si es posible la próxima semana con la embajada de los Estados Unidos y ya firmado eso, vamos ya con la operatividad para enviar nuestros primeros contingentes. Además dijo que está buscando oportunidades laborales en Canadá. He ido a explorar el mercado canadiense y estamos en un proceso de apertura. He ido a explorar el mercado laboral de Qatar. Ya tuvimos los primeros acercamientos. Dios mediante vamos a construir una política de que ninguna persona, de que ningún hermano, que ningún compatriota viaje por la vía ilegal. Estoy explorando ya el mercado laboral canadiense y tenemos mucha apertura y estoy hablando ya incluso con sectores representados en la diplomacia de Qatar en El Salvador y nos están ofreciendo opciones muy buenas para nuestros trabajadores. Así es que, y no solamente del sector agrícola, sino que ya estos otros mercados estamos explorando ya a niveles incluso profesionales. Con imágenes de Santiago Moreira, Fabiola Hernández, Noticias 4 Visión.